¿Qué tal a todos? Muy buen día, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de FINP2P Protocol. Este es el protocolo que lo va a cambiar absolutamente todo y del cual en el video de ayer les estaba contando la gran noticia. Pero lo que hay que entender es que hay por debajo. Este es el protocolo que está causando todo el revuelo y que está trayendo una liquidez sin medida al mercado cripto y está siendo orientado hacia la red de hedero. Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle a Sefirulike que tanto nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles contenido de mucho valor. Y sin más preámbulos, vayamos directo al grano, como dicen los dermatólogos. Entonces, FINP2P es el protocolo que hace todo esto posible y qué es lo que está haciendo posible, se preguntará usted allá en su casa. Bueno, pues básicamente poder interconectar los grandes fondos de inversión con la tecnología cripto, la tecnología blockchain, en este caso la red de hedera y hacer que todo se pueda interconectar de manera muy rápida, fácil y indigerible. Entonces, cuando entramos en materia y miramos acá el tweet que fue posteado el día de ayer por HBAR Foundation, con el cual les hablaba en el video de ayer de la alianza entre AUNERA, ARX y BlackRock, aquí nos lo muestran ellos diciendo que hoy presenciamos en la historia del Real World Asset al ver cómo BlackRock tokenizando en hedera el fondo de inversión ICS de la tesorería de los Estados Unidos. Esto fue una colaboración con ARXX ONERA, marcando un gran paso en el manejo de activos y trayendo OnChain al asset manager más grande del mundo. Entonces, ¿pero cómo es esto posible? Esto es lo que es importante, el FINP2P protocol, que es de lo que nadie está hablando. Entonces, esto es lo que va a tratar este video. Primero, ¿qué es FINP2P? Segundo, ¿cómo funciona? Tercero, ¿cuáles son sus beneficios? Y cuarto, ¿cuál es el futuro que le espera a esta tecnología o a este protocolo FINP2P? Entonces, FINP2P de ONERA es un protocolo de código abierto que interconecta el comercio de valores financieros con la liquidación instantánea independientemente de las soluciones que utilicen. O sea, en términos simples, FINP2P permite que diferentes plataformas de activos digitales se comuniquen entre sí y compartan información, lo que facilita el comercio e intercambio de valores digitales. Esto tiene el potencial de hacer que los mercados de valores privados sean más eficientes, transparentes y accesibles para una gama más amplia de inversores. Entonces, esto es lo que realmente es importante, ver que este protocolo... Eso es como cuando nació el protocolo HTTP, ¿no? Hypertext Transfer Protocol, que fue lo que permitió que naciera el Internet, ¿no? Luego vino el protocolo P2P, Persona-Persona, Peer-to-Peer. Este es un protocolo llamado FINP2P, o sea, Finanzas A se unió con P2P y está creando estos servicios que van a facilitar que los mercados privados sean más eficientes, transparentes y accesibles para una gama más amplia de inversores. ¿Cómo funciona el protocolo FINP2P? Funciona utilizando una red de nodos. Estos nodos son los que están montados sobre la red de Edera Hasgraf, que están conectados entre sí. Cada nodo es operado por una institución financiera u otra organización que participa en la red. Los nodos comparten información sobre los valores digitales que están disponibles para su negociación, así como sobre los precios y las condiciones de negociación. Cuando un inversor desea comprar o vender un valor digital, puede hacerlo a través de un nodo de la red. El nodo encontrará entonces otro nodo que tenga el valor digital que el inversor está buscando y facilitará la transacción. La transacción se liquida instantáneamente, lo que significa que el inversor recibe el valor digital y el vendedor recibe el pago al mismo tiempo, en tiempo real. Esta es como la imagen gráfica o la infografía de cómo funciona FINP2P. Entonces, esta es la red que está montada sobre Edera, donde tenemos el Routing Network, con los Asset Manager, con el libro contable del banco y con el intercambio seguro, el Security Exchange. Y sobre ese eje transversal están todos los servicios, como son aquí el Security Services, el Family Office Investor, fondos de inversión privada, el inversor de fondos de inversión, la plataforma tradicional de Assets Manager, etc. Entonces, todo se confluye sobre este eje transversal que es el FINP2P Routing Network. Así funciona. Y los permite interconectar a todos. Todos son nodos que se pueden conectar a esta gran red e interactuar entre sí con un simple API. Recuerden que API es como este Access Points Interface que permite que todos los nodos se conecten a ese eje transversal o al Routing Network del FINP2P Protocol. Entonces, FINP2P Protocol tiene tres pilares importantísimos que son los que lo hacen tan atractivo a la comunidad de inversores. El primero es una distribución primaria. Los activos emitidos a través de la red FINP2P llevan toda la información requerida para tomar una decisión de inversión, incluida la documentación de inversión. La información de precios y los certificados regulatorios cuando se realiza una inversión, el registro de propiedad del activo se actualiza automáticamente y el pago de la transacción se liquida en tiempo real. Segundo, liquidez secundaria. La red FINP2P admite indicaciones de interés para facilitar transacciones secundarias entre enrutadores de red. Las intenciones de compra y venta se pueden emitir en toda la red y ser igualadas por inversores adecuados de igual a igual. Y por último, pero no menos importante, la colateralización. Los activos se pueden prometer a través de la red FINP2P como garantía para apoyar préstamos y préstamos para cumplir con las obligaciones del margen. Los acuerdos de préstamos asociados se pueden ejecutar automáticamente incluida la transferencia de propiedad de activos en caso de incumplimiento. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de FINP2P? Estos beneficios son, primero, mayor eficiencia. FINP2P puede ayudar a reducir el tiempo y el costo de las transacciones de valores digitales. Segundo, mayor transparencia. Miren lo importante de esto. FINP2P mejora la transparencia de los mercados de valores privados al proporcionar más información sobre los valores digitales y sus precios. Y por último, mayor accesibilidad. FINP2P puede ayudar a hacer que los mercados de valores privados sean más accesibles para una gama más amplia de inversores incluidos los inversores minoristas como usted o como yo. Ahora, aquí, para entender esto es importante ver este video que nos muestra el detalle de todo. Imagine giving your clients instant access to trading and present from real estate to private shares from funds to bonds. You got it! Private markets are a hundred times bigger and more complex than crypto. On the supply side, there are dozens of tokenized asset sources implementing different blockchains, metadata and flows to solve different use cases and regulations. On the distribution side, there are banks, exchanges and broker dealers all over the world. How do we connect them all? The financial industry came together to design FINP2P an open source routing and settlement protocol. It's a protocolo enrutado. Asset sources plug-in and simply publish their assets. Onera aggregates and normalizes the flows and data giving financial institutions a single API for all digital securities. The result? Assets get global digital distribution and liquidity. Investors get online access to investments, secondary liquidity and loans against any private digital security. Come on board Onera where we take away the enormous complexity of trading private securities from across the industry by giving your clients a unified digital securities wallet. This is what explains everything. So, here we go. The espectacle of this is to see the quantity of liquidity that will enter in crypto crypto thanks to this protocol called FINP2P. It's a protocol open source. So, here we go. Entendiendo esto que acabamos de ver en el video está dirigido a un grupo de 70 instituciones financieras y fintechs para diseñar este protocolo descentralizado de código abierto que interconecta todas las plataformas. Esto con el fin de permitir el comercio digital entre clientes de instituciones financieras. Entonces, básicamente, esto en español ¿qué es? Que cualquier blockchain o libro mayor tradicional se puede conectar. Cualquier plataforma de emisión o intercambio se puede conectar. Cualquier tecnología de custodia también se puede conectar al igual que cualquier moneda de liquidación y cualquier motor de cumplimiento regulatorio. Entonces, el protocolo FINP2P permite integrar y conectarlos a todos. Todos los actores del mercado financiero se pueden conectar gracias a este protocolo FINP2P por eso es tan importante. Ahora, ¿cuál es el futuro de este protocolo? Es prometedor, muy prometedor porque va a tener enorme cantidad de liquidez llegando a usarse. Entonces, la tecnología tiene un potencial de revolucionar los mercados de valores privados al hacerlos más eficientes, transparentes y accesibles. A medida que FINP2P continúe desarrollándose es probable que se adopte más ampliamente y tenga un impacto significativo en la forma en que se negocian los valores digitales. Y esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy. Aquí cuando vemos la página principal de Unera pues podemos ver las industrias a las que está apuntando o llegando para resolver situaciones, para mejorar la conexión, la interconexión, los procesos. Entonces, lo que hay dentro de Unera y el target al que le apunta es gigantesco. son las empresas de clasificación de activos privados más grandes del mundo. Aquí vemos el comercio de empresas HIPO, MMF y fondos del tesoro. Recuerden que MMF es Money Market Phone. Son los fondos del tesoro, inversiones del tesoro. Bienes raíces gestionados profesionalmente, fondos de inversión y potencial de mercado. Entonces, aquí vemos que estas primeras cuatro clases de activos privados para la digitalización son esta Pre-IPO, Chairs, MMF, Professional Managed RE y PE Funds. Entonces, cuando vemos hacia dónde está dirigido, son billones, miren, de ese en cuenta 2.5 trillions, 75 billions, 125 billions. Estamos hablando de toda la liquidez más grande del mundo. 7.6 trillions, 6 trillions, 9 trillions. Y esto no para de crecer. Entonces, por eso para mí es la noticia del año y se está dando y se está gestando a través de Edera, Archax y Onera. Por eso aquí ellos hablan de la producción de Money Market Fund, Transaction ejecutada en Digital Assets en la semana por Onera, Archax y Tomorrow Nest. Esto ya está pasando, no es que vaya a pasar, ya es una realidad. y pues aquí es donde se explica todo la tecnología del protocolo FinP2P del que ya les hablé. De ahí estoy sacando toda la información para la presentación que les compartí y aquí podemos ver pues toda la información que usted quiera revisar, las noticias, los artículos, lo que se viene. Hay que estar conectados a la red de Twitter o llamada ex de Archax de Edera y de Abumera porque esto es esto es lo lo más importante para ver cómo podemos nosotros como inversores tradicionales y pequeños sumarnos a estos movimientos y ver cómo le sacamos beneficio. Aquí muestran estos de ayer 23 de abril Archax aumenta las ofertas tokenizadas del fondo del mercado monetario y ejecuta la primera transacción de miles de millones de dólares en asociación con la Unera. Recuerden que Archax es del Reino Unido en Londres el primer intercambio de activos digitales regulado por la FCA Corredor y Custodio hoy anunció que está ampliando la gama de acciones de fondos que ofrece en forma simbólica con la provisión del fondo del mercado monetario de BlackRock. Recuerden que es el Money Market Fund más grande que existe esto se basa en su lanzamiento de acceso tokenizado a los Money Market Funds de Aberdeen el año pasado que Archax ha creado en las cadenas de bloques de Edera y de Ethereum recuerden que esto no solo cubre a Edera principalmente está enfocado a Edera a Ethereum porque hay algunas conexiones importantes que ellos ya tenían que obvio no van a ser las más usadas por los sobrecostos de la red de Ethereum los fees enormes que tienen entonces este Money Market Fund de BlackRock adicional junto con las ofertas existentes están disponibles directamente en la plataforma de Archax así como a través de redes conectadas la primera transacción de acciones tokenizadas de BlackRock que también se tokenizó en Edera libro público de prueba de participación de código abierto se completó en toda la red de activos digitales de Unera mediante el protocolo FINP2P aquí se puede leer todo el comunicado les dejo el enlace en la descripción del video pero esto es lo más importante entender qué es este protocolo FINP2P y cómo va a revolucionarlo todo hasta aquí el video de hoy nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos